Y hola hola a todos chiquillos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partita de League of Legends, en esta ocasión vamos a traer a una de mis mains, de mis primeras mains en verdad, una que aprendí a manejar al 100% hace mucho tiempo, vamos a pillar armadura, pociones y un ward. Nos toca, bueno, nuestro equipo, tenemos una Annie de support, un Warwick de jungla, a Galien Mid, yo, y un Naren top con una Vayne en bot, vale, ellos tienen a una Kayle que se enfrenta a mi, supongo, el Scanner va a jungla, la Civil con la Nami en bot y tienen un Jax en top, vale, llegó la Vayne, así que bien, el Warwick donde está? Annie, pero, compañera, tú tienes que ir, support, compañera. Entendido. Gracias. La simetría ante todo. Vale, va a comenzar en Blue. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. De acuerdo. Si, si, estaba la Kayle. Por aquí no hay nada, nada por aquí. La indecisión es la semilla de la derrota. Hola. Amiguita Kayle, me vine para acá. Ven a luchar contra mí. Ven a luchar contra mí. por aquí es el primer camino. LOL. Vale El honor es el filo de la naranja Pero Warwick No, mata el, mata el al bicho este, ay dios mio Warwick amigo, avíspate Ya, vámonos, 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 vámonos Están ahí molestando todo el rato Se lo quitamos este por espabilado Me voy, me voy, me voy Warwick Buena, 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 buena Dios mio Que ha pasado ahí, que es eso 1, 0, 2 Vamos a hacernos El item Y 5 pociones Mas, dios mio, la gale El level 2 Nosotros llevamos un minion y ella 8 Pero Le salió carosin, por no ir a ayudar Murieron todos y yo me lleve a 2 asistencia Así que bien Y el Warwick tiene sus buffitos Así que, todo bien de momento Ha sido una partida un poquito extraña Un poquito, pum Aquí, golpiza allá, golpiza allá, pero Ya se calmó todo Vale, tenemos nuestro level 2 La indecisión es la semilla de la derrota La indecisión es la semilla de la derrota Oh, se te acabó la benzina, amigo Con paso silencioso Con paso silencioso Ay Entendido El gordito Eh Por el velo del crepúsculo Toma Esto te ha dolido, eh Tienes que admitir que te ha dolido La indecisión es la semilla de la derrota El level 4 Nosotros vamos a hacerlo, matando a estos bichitos Hábilmente viejo No está la Kale Cuidado, cuidado Mía, mía, mía Se habrá ido a base Vamos 19 a 15 Miren, ya la pasamos en farmeo 20 a 15 20 a 15 Perfecto Después de que comenzaron un poquito atrás Pero igual la kill y las dos asistencia No nos dejan tan atrás No, no, no fue a base esta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vete, vete No, me hiciste perder el gordo Ese no te lo perdonare Ay, amiguita Uh, me tiro el knife Que mala, que mala, que mala Que no tiene en su jungla ello, al... Que te ríes Que te ríes Creo que no sé que está el scanner ahí Uy, que malote Que malote Que malote Apenas sea level 6 Esta se muere Pero instantáneo además Vamos a intentar ser 6 antes que yo, ¿ok? Ahí se te acabó la benzina Se le acabó la benzina Tó Tó Se va, va Jajaja Somos pesado, ¿eh? Ahora sí me llevo el gordo Y ahora somos 6 ¿Quieres morir, amiguita? Si te quedas ahí, te mueres Lo sabes, ¿no? Sin duda Sin duda alguna ¿Lo sabes o no lo sabes? Lo que haga falta Te lo dije De acuerdo Vámonos Que linda mi Akali, me encanta Tiene un daño, uff Por algo fue uno de primero un main Me enamoré de ella a primera vista Vale, eso, esto Un war Y dos potes Que no vamos a necesitar tantas ya Porque ya tenemos sustain acá Con esto de succión de hechizo Y robo de vida Así que uff Estamos sobrados de sustain Más encima que La pasiva también nos da sustain Acá le consigue 6 de vampirismo de hechizo Que se incrementa uno por cada daño de Vale, tenemos 9 adicional de vampirismo De hechizo Y daño adicional 15,7 Que nos dan por Poder de habilidad también Entendido Nooo Sivir Ya estás Ay no Si vienes te mueres, ¿ah? Aquí no solo nos curamos full Sin duda alguna Se fue en la mierda la otra Vamos a pusharle una Kale ¿Quién se imaginaría pushándole una Kale? Con a Kale además Ven otra vez Kale, que te espero aquí Un guard ahí Otro guard al frente por si acaso Ya estamos ready para pelear con esta Ay amiguita ¿Por qué tan agresor? Uh, vete a través a la base Que si no te mueres Mientras la echemos de línea y pierda toda esta experiencia Genial Pero no se va Tiene el ulti otra vez Si me tiro, me va a ultiar No te metas con mi Akali, ¿eh? No te metas con mi Akali, ¿eh? Tenar como va 51 0 44 Bien La Sibir es la que va hinchada O sea, hinchada, hinchada Bueno, te metiendo Su guard Su guard Y su top boss Vamos a ver qué onda bota, a ver Vamos a ayudar un poquito acá No te distraigas Vale, se fueron Voy a ir a por mi Kayle nomás La indecisión es la semilla de la derrota Kayle Mi amor ¿Dónde estás? Mi amor Habilmente viajo Vale Vamos a dejar 75 a 34 Así que le sacamos ventaja Voy a pushar para intentar ayudar a la otra lane, ¿ok? Mira lo que le hemos quitado Solamente con una Q Una E Y una carga del ulti Que nos quedan dos cargas más Que se sepa Entendido El honor es el filo de la navaja Vamos a agarrar estos como Akalis que somos Por el velo del crepúsculo La indecisión es la semilla de la derrota Venga, venga, venga Uy, el Skarner salvaje apareció Jaja A ver Skarner ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Dónde estás amigo? Vale, puso un ward ¿Este quiere pelear? ¿En serio? ¿Siendo level 5? No se muere Pero bueno, lo dejamos en la mierda No se muere Otro rival indigno Marca adquirida Ay no Llegó Llegó otra vez Voy a guardar su blue Ya que va a intentar venir Y si no intenta venir Vale, 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 vale Lo guardió ella también No sé si esperar acá No sé si esperar acá No sé si esperar acá Lo que haga falta Lo que haga falta Lo que haga falta Que me tiro Por el velo del crepúsculo Por el velo del crepúsculo La otra no sé por dónde se fue Pero a esta la matamos Un sacrificio necesario Un saludo Y si... Un saludo ¡Holi! Dios mío, ¿qué hacemos acá? Carreando al team El blue todavía no viene a eludir Ah, ahí está, aquí está, aquí está Este no se salva Vemos que la guild está en mid Así que vamos a intentar robarle este, ¿vale? Dale, varón, o sea, varón ¡Dragón! ¡Nos lo hacemos! ¡Nos lo hacemos! ¿Para qué queremos a Jungla? ¿Para qué queremos a Jungla? Vale, no tienen torre Estos se mueren ahora y ya De mí no te escapas, amiga ¿A dónde vas? La otra se escapó, ¿no? Vamos a comprar que tenemos 3000 de oro Nos hacemos esto Nos hacemos esto Un ward y una poción Basta con eso Este que se ha quedado en mi todo el rato Es el level 10 Nosotros somos level 11 5-0 Esta es la mierda 10-5 Llevamos la mitad de kill del equipo Vamos a llevarnos el equipo a la espalda Aunque el guardio igual está haciendo bien Y la Vayne también Así que bien Bueno, y Dani también Todos lo estamos haciendo bien Somos un equipo Tiremos un mid ya Buena Vamos a ver si podemos ayudar a Anar A ver, Jax A ver, amigo ¿Eres un Bukage? ¿Lol? ¿Por qué se quedó parado? No te distraigas LOL, pero es que miren mi ping Mi ping, miren Mil, mil Esa muerte era mía ¿Pero por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué? No puedo jugar así No puedo Baja por favor, ping No me abandones ahora Por favor Ah, pero miren, miren Dios mío Que lag 300 de ping Vamos por el mismo camino Un rico blue aquí Vamos a hacer los dos Vale, está bajando Está bajando Perfecto Por el velo del crepúsculo Este Si no se va a la cuenta de tres Se muere Uno Dos Se lo dije El honor es el filo de la navaja Se lo dije, compi Te lo advertí Repora a Kali Ah, no Ok ¿Por qué repora, amigas? ¿Qué culpa tiene ella? ¿Qué culpa tiene ella de no haber ayudado ahí? Y que nosotros no hayamos llevado una muerte y dos asistencias por delante Ah Mataré a Jax Sí 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 lo mato Yo creo que sí, ¿eh? Oh Oh Entendido Objetivos Objetivos No hay que parar de hacer objetivos No hay que quedarse dando vueltas por ahí No Siempre haciendo cosas Ay, pero ¿Torre? ¿Quieres parar de darme? ¿Y acá? Voy en camino Se lo hacen Sí que se lo hacen Y sobraba además Otro loot para papi Loot para papi Oh, nada Recordemos que la W igual nos da visión Aparte de hacernos invisible y darnos velocidad de movimiento y ralentizarle a la de ello Nos da visión Aparte de todo eso, nos da visión De acuerdo Así que perfecto Bien, qué bueno que se me Que me arregló el ping Vale, voy Esto me lo mato También Bien Perfecto Vamos a adquirir invictos, ok, esta partida vamos a adquirir invictos Me voy a poner esa meta, no morir ninguna vez Amigo que haces? Amigo que haces? Ay Long Por que meter a I9? Que mala gente No vamos a hacer el red de ellos Que nos estamos haciendo todo su buffo, el blue y el red, el blue y el red todo el rato Venía por acá A ver Entendido Cuidadito ah, que tengo un equipo también No estoy nada solo acá Reventamos al escáner en verdad 10-05 Perfecto Todo pinta bien de momento Tenemos esto Tenemos esto No, un gorrito Las botitas Esto Y esto Y la armadura Ahí sigue Y la armadura Y la armadura en su mundo ahí, farmeando ella como sola Tranquilita en la lane Hagamos uno dragón No, ya Ah, ya amo uno No, hacemos dragón de más Soy level... Ah no, el NAR Por el velo del creeper Por el velo del creeper Por el velo del creeper Esa es el drag sola Estos van a morir La indecisión es la semilla de la derrota Este no te escapa Pero... Vamos que me escapo Me escapo Me juro Vamos Dios mio Que hombre que estamos Jajaja Jajaja Este no te escapa Ay, yo me voy de aquí, lo siento Tengo que cumplir mi meta De no morir Y la cumpliré Con paso silencioso Vale, rápidamente Vamos Al blue Para la reducción de enfriamiento y eso No te distraigas Debería hacerme el ángel guardiana En verdad Vale, termino el... La lich Y me hago... Jajaja Buen salto, compañero Me hago la lich Y me voy a hacer el... El ángel Este ya escucha como... Como si fuera a ver el mundo, loco Vamos por el mismo camino Amigo ¿Para dónde vas? Amigo Jajaja La simetría ante todo ¿A dónde iba, compañero? Uh, recién me he salvado ahí Con el Ignite y todo Cuando iba a morir el Nante Cuando me pilló el Jax igual Hábilmente viajo En estos momentos El que pillemos solo... Cae Con paso silencioso Vale, ahí se hicieron el Blue, mis compis Perfecto Bien, 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 bien No te distraigas Le tiramos la torre o no? Ay, amiguita La indecisión es la semilla de la derrota ¿Estas para dónde van? A ver Toma ahí Que tanto ahí te da vuelta Que te mueres en un segundo No No pensé que le iba a hacer tanto daño Dios mío, Akali Que estás rota, hija Humillado Ay Por el velo del Crepúsculo ¿Nos hacemos el Red o no? Sí que nos lo hacemos Y nos curamos además A ver este hijo No, no viene nadie No Que me matan No Mi racha de invicción No Surrender Surrender Lo siento gente Lo he intentado Me he flipado ahí Que cuando uno va tan hinchado Se cree dios Y se tira contra todo Siendo que Que luego La torre te da un duro golpe de realidad En toda la cara Bueno, como ya no me interesa hacerme No morir No vamos a hacer el Sony Oh Toma Una roca in the head Vale, vamos a hacernos el red de nosotros Ya que nadie lo quiere Madre mía, mitad de vida Entendido Bichito Vamos a pushar ya Para que el que quiera venir Se lleve una sorpresita en la cara Vamos a pushar hasta el inhibidor Vamos a pushar Buena, buena, buena Se mueren todos ellos No Ani, yo te salvaré Ani No, no pude salvarte Ani Perdóname Pero te he vengado Te he vengado pero no te he salvado Lo siento Si amiga Casi sobrevive Si, si estoy grabando Luego vas a ver esta partida En Youtube Uff Entendido Que te tiro el inhibidor Que te lo tiro Que lo tira la Vayne No, ya no podemos fliparnos tampoco Nos vamos Que tenemos Tres mil de monedita otra vez Tres mil de monedita otra vez Bueno esto no alcanza para el Sonia Y este último objeto para reventar caras Vamos a piorar Pero literal Esta se hizo resistencia mágica en la civil Este igual un poco con esto Vamos por el mismo camino No mucha tampoco Podemos seguir reventando caras Esto podría haber salgado nada hace rato La estamos alargando demasiado Madre mía A ver civil Vengan amigos La indecisión es la semilla de la defra Y la gente ¿Dónde está la gente? Aquí está la gente Ahí estaba pues Que no quería aparecer La amiguita Ya me hago Me los hago a todos No ¿Dónde está mi penta? Mi penta Yo quería mi penta Y bueno chicos Espero que les haya gustado la partida Akali es así Akali está fuerte Fue uno de los primeros personajes Que me empezó a gustar Que lo ocupe hacia full Y bueno Es lo que hay Espero que les haya gustado Ya saben comentar, compartir Denle like Se agradece un montón Y si te ha gustado el canal Suscríbete Que subo video todos los días Nos vemos Un abrazo Y chao chao